Muy buenos días, estamos encantados otro año más de reunirnos y además este año en especial de reunirnos aquí en ese hotel negro que llaman ellos, en nuestro hotel por excelencia Los Habaneros, para anunciar esta nueva edición de Cartagena Negra, convirtiendo un año más a Cartagena en el epicentro de la literatura negra y de misterio de todo el país. Gracias a estas jornadas que alcanzan ya su octava edición y que afortunadamente tras estos dos años de pandemia regresan a su duración habitual y con todo su esplendor en esos cinco días que demostrarán que el poder de la cultura es capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. La lista de nombres, que es bastante larga, que nos van a honrar con su presencia en estos días, roza casi el número 40 y sin dejar a nadie en segundo plano, sí me gustaría nombrar algunas de las figuras más destacadas como Rosa Rivas, que será además la encargada de inaugurar literariamente esta edición, o Lorenzo Silva, un habitual que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en Cartagena y que siempre acepta la invitación, Cristina Agueras, Elia Barceló, también una maravillosa escritora que además adoramos desde bibliotecas, desde Mandarache, desde Cartagena Negra, Elia Barceló sabe que tiene aquí siempre su casa también, en Par Fernández, Santiago Díaz, Noemí Trujillo o Jordi Ledesma, entre otros muchos nombres de sobra conocidos del panorama literario nacional, que van a compartir mesa y palabras con otros tantos a los que también reconocerán el fiel lector de este género. Esos 34 autores se van a repartir en un buen número de actividades, entre las que destacan, como siempre, una de las que para mi gusto es la más bonita, porque es ese encuentro cercano que se hace con los clubes de lectura. Pues desde la red de bibliotecas municipales estamos encantadas de colaborar con Cartagena Negra porque ya forma parte de nuestro programa habitual. La red de bibliotecas municipales cuenta actualmente con 30 clubes de lectura, llegamos a tener 35, pero debido a la pandemia algunos dejaron de funcionar como tal, pero ahora ya hemos alcanzado la cifra de 30, que creo que está muy bien, con una media de 20 personas. Trabajamos desde septiembre hasta junio leyendo novelas, novelas históricas, novelas de aventuras, novelas románticas, ensayos, colaborando con Cartagena Piensa, pero cuando llega junio, en lugar de darle las vacaciones a nuestros lectores, ya tenemos los deberes preparados, que son las lecturas de Cartagena Negra. Este año son cuatro autores los que ya hemos leído. La red de bibliotecas compró lotes de libros de estos autores, que supongo que luego, si queréis los nombro, si no Paco luego nos hablará de ellos. Los nombro. El club de lectura, que tenemos el jueves 8 de septiembre, La forja de una rebelde, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Luego pasamos al viernes, que tendremos El gran rojo, de Benito Olmo. El sábado tenemos también, el sábado tenemos, a ver, la presentación de Santiago. El club de lectura, Gancho Ciego, de Antonio Flores Laje. Y no sé si me he dejado una, la del miércoles. El miércoles 7, que es la primera, además, será nuestro secreto, de Empar Fernández, que además ya la conocemos y ya trabajamos con ella. Como os decía, compramos lotes de libros a través de la web de biblioteca. Los lectores que estaban interesados en asistir a estos encuentros, a estos clubes de lectura, lo podían solicitar a través de la web. Tengo que decir que en principio abrimos 25 plazas, porque debido al COVID era lo que llevábamos trabajando actualmente. Esas 25 plazas se cubrieron enseguida. De hecho, abrimos una lista de espera y a medida que iban devolviendo los lectores los libros, íbamos llamando a los que estaban en esa lista. Al final, creo que alrededor de unas 40 personas son las que han leído los libros y las que están interesadas en asistir. Todo un éxito, la verdad, y un gusto. Nos hemos leído, yo me he leído los cuatro libros y son todos muy interesantes, maravillosos. Y podría decir cuál me ha gustado más, pero lo dejo ahí. Aparte, también estarán presentes en mesas redondas los autores que hablarán del impulso que muchas editoriales están dando a estos autores y autores del género negro, potenciando además la aparición de nuevos nombres y títulos muy interesantes. Sin olvidar tampoco la dificultad de escribir a cuatro manos, una técnica que parece estar tomando auge en el mundillo negro. Nosotros aquí tenemos la suerte de tener a una pareja buenísima, que además nos acompaña esta mañana, Ana Balabriga y David Zaplana, que escriben así ya y que creo que es importante también defender ese estilo, que yo creo que no tiene que ser nada fácil, que debe conjugar el estilo y la personalidad de cada pareja de autores. Y bueno, este año también se va a hablar de esto en Cartagena Negra. Y se hablará también del mundo dominado por la imagen, del desafío que supone llevar una historia del papel a la pantalla, e igualmente de nuevos enfoques y temas que poco a poco van enriqueciendo los cánones del género del misterio. Y todo se va a completar como se hace siempre con presentaciones de libros, con la proyección de cuatro trabajos finalistas del concurso de cortometrajes negros o la celebración del ya legendario concurso de micro relatos en vivo Deje aquí su sombrero. Sin olvidar, por supuesto, los dos acontecimientos que son un poco los que capitalizan y el motivo, cada edición, que son el fallo y la entrega de los dos premios de novela. El cuarto Icoe Negro para novelas debutantes, lo que permite que siga habiendo gente que se presente, gente que escriba de este estilo, y el cuarto premio de Cartagena Negra. Bueno, tenemos los dos premios que salen de Cartagena. Es el Icoe Negro, este año en su cuarta edición, y el premio de novela Cartagena Negra, que este año celebra su sexta edición. El premio Icoe Negro está dedicado a autores noveles en novela negra. Pueden ser autor que escribe por primera vez una novela negra, o autores que se dedican a escribir otro estilo, romántico, historia, lo que sea, y escribe por primera vez una novela negra. Este año los cuatro finalistas son Mar Moreno, Inés Domené, José Francisco Alonso y Eduardo Fernández López. Cuatro novelas, Mar Moreno con Nunca sabes quién llama, Inés Domené con Muerte nucial, José Francisco Alonso, Pisto a la bilbaína, y Eduardo Fernández, La dentellada. Son las cuatro novelas finalistas. El ganador se conocerá, como siempre, el martes, después de toda la actividad, después de la presentación de la mesa, de la inauguración, y lo último que se hará será dar a conocer quién es el ganador. Siempre sé que hay mucha expectación, pero lo hacemos así, y hacemos la mesa redonda, primero hacemos la mesa redonda con los cuatro finalistas, y después los tenemos de los nervios hasta el final de la tarde. Eso es así, novela, novela, jornada de misterio, pues misterio hasta el final. Y el premio, el sexto premio de novela Cartagena Negra, los finalistas son Santiago Díaz, Més Marías, un pseudónimo, Manuel Ríos San Martín y Félix García Hernán. Son, tengo que decirles que el llegar a ponerse el equipo de Cartagena Negra, ponerse de acuerdo en los finalistas, cuesta, cuesta, cuesta trabajo, cuesta, nos reunimos varias veces al cabo del año, y la verdad es que cuesta, y también los tendremos, haremos la mesa redonda, se harán las actividades del sábado, y también al final no se darán a conocer. Tengo que decir que todas las novelas, tanto la de los debutantes como esta, son novelas muy, muy interesantes. Tengo que resaltar que son dos premios que cada año va adquiriendo más prestigio y más fuerza. Es curioso que siendo premios que no tienen dotación económica, no hay dotación económica, no lo digo con segunda, David, no lo digo con segunda, y ya lo he dicho, y el equipo lo sabe, que tanto en cuanto yo esté al frente de este evento, no habrá dotación económica. ¿Por qué? Porque así sabemos la valoración real cuál es. Hay personas que incluso han llegado a pedirnos, porque no sé si muchos de los aquí presentes si han visto cuál es el premio que se entrega, el de Higüe Negro es una escultura de Cristóbal, el escultor es de La Palma, ¿no, David? El escultor de La Palma, que es como el lomo de un libro cortado y una mano que tiene un pez imitando a Alicüe. Y el otro es que alguien dirá, bueno, pues vaya locura, ¿no? Un libro que gana y se le pegan tres tiros, ¿no, Antonio? Se le pegan tres tiros al libro. Dirá uno, pues sería para ser el peor libro, pero se le pegan tres tiros, se coloca en una especie de una de cristal con los casquillos de balima y hay personas, hay escritores que nos han pedido si le podemos hacer eso a sus libros. Podemos y podemos hacerlo o no. Eso es, si gana el premio Cartagena Negra se llevará el premio así. El, ya digo, reitero, los autores, los finalistas se conocerán el martes al final de la jornada y el sábado al final de la jornada. Tanto en cuanto, pues los tenemos de los nervios. O sea que, y por mi parte, pues nada más. Bueno, y para ir terminando, todos los eventos, salvo la presentación y el concurso de microrelatos, van a tener lugar en el Auditorio El Batel, con una entrada libre y mostrando una vez más esa voluntad que el Ayuntamiento tiene por llevar la cultura a toda la ciudadanía, que pueda ir todo el mundo que quiera, y siguiendo una de las máximas de las jornadas, que es defender que lo más importante de ellas es el público, hacer ese encuentro con los lectores y con las lectoras y esa conexión con los escritores y escritoras. Y además, como estamos y como decía al principio, en este hotel, que es la casa de esos autores y autoras que vendrán durante unos días, tal y como se ha tenido en ediciones anteriores, y que tenemos que agradecer, como siempre, al personal, y a su responsable, que yo creo que ha puesto desde que llegó y llegó a gestionar este hotel, le dio un cambio maravilloso, yo siempre se lo digo y aprovecho para darle las gracias porque hace falta en Cartagena un hotel como este, le ha dado un cambio en todos los aspectos, en el tema de la cocina, aprovecho que también están aquí responsables, en todos los detalles que se cuida, y están todos los autores y autoras que pasan por aquí, salen encantados, en la Concejalía de Cultura siempre confiamos mucho en este espacio, y agradecer, como no, a Bartolomé, porque además también colabora desde el principio con Cartagena Negra, hace unos precios especiales, y es de agradecer que se lo siga manteniendo, así que le doy la palabra ahora a Bartolomé Vera. Bueno, nosotros, en el 2015, Paco, cuando me dijiste que tenías en la cabeza un tema de Cartagena Negra, digo que poco me gusta a mí el título este, pero bueno, ya me comento lo que era, y nada, desde el principio estuvimos con ellos, con su junta directiva, con Manolo, con Antonio, el comienzo fue complicado, tuvimos que hacer un esfuerzo mayor que el que hacemos ahora, pero es verdad que cada edición ha ido superándose, ha ido cogiendo muchas más expectativas, el ayuntamiento cada año con una dotación económica superior, que eso facilita mucho las cosas, David, y nosotros encantados, encantados de poder celebrarla, de ser ese hotel negro, como le llama Paco y su junta directiva, y también deciros que al final, nosotros colaboramos, es verdad, intentamos colaborar con toda aquella persona en Cartagena que quiera hacer algo, que se pueda mantener en el tiempo, la cultura también es muy importante, y intentamos, sabemos el esfuerzo, ¿no?, de hacer unas jornadas como puede ser esta, e intentamos colaborar y ayudar, pero es verdad que, de alguna manera, no sé cómo Paco y su junta directiva, ha llegado un poquito más allá, dentro del hotel y con nuestros trabajadores, que incluso, sin que él lo sepa, muchas veces en algunas ediciones hacemos cosas distintas, hacemos cosas especiales, en la recepción, pues, recreamos ahí algún tipo de tragedia, y que pintamos ahí un hombre muerto en el suelo, y claro, cuando viene el resto de los clientes y ven ahí por un revólver, dice, aquí ha pasado un asesinato de verdad, estamos esperando que venga la policía o no. Entonces, no sé, de alguna manera, él, pues, nos ha metido aquí en Vena, el tema de Cartagena Negra, y siempre que podemos, y ahora que después de la pandemia recuperamos un poco la normalidad, seguro que los trabajadores estarán pensando en cómo cada año, estas jornadas, pues, empatizar con todos los autores que vengan, y que al final, pues, el nombre de Cartagena se vayan con un buen sabor de boca, y ya está. Gracias, Paco, gracias, David, y que sigamos muchos años celebrando estas jornadas. Una anécdota con lo del hombre dibujado en una de las ediciones, se dibujó exactamente un perfil en el suelo. En esa edición estaba presente, vino Graciela Moreno, autora y jueza de Barcelona. Estando con ella, hablando, coge el teléfono, suena el teléfono, lo coge, y la llamaban de Barcelona, preguntándole si es que estaba trabajando en Cartagena en algún tipo de asesinato o en algún hecho, porque ella estaba, lo vi, se hace la foto, se subió la foto, y al ver la foto junto al dibujo, le preguntaba si realmente había ocurrido algo. O sea que, hasta ese punto, es creíble lo que se hace. Ya para terminar solo nos queda invitar a toda la ciudadanía cartagenera y a toda la gente que quiera venir de la región o de fuera, porque ya estas jornadas se han convertido en unas jornadas nacionales con bastante interés y además yo, que llevo años con ellos, veo como cada año viene gente que es fiel de otros lugares de España, que es muy bueno, que viene gente fiel todos los años, que se reserva su habitación también aquí y que viene a disfrutar de las jornadas. Yo, es una cosa que me sorprendió también en la última edición. Y recordar que toda la información está en la página de cartagenanegra.com, y como siempre, desde la Concejalía de Cultura que seguiremos apoyando, desde nuestra red de bibliotecas municipales, desde este hotel que nos acoge y desde estos grandes organizadores de las jornadas, que os dejéis contagiar por la literatura y por uno de los géneros que más tirón tiene además entre el público y el lector y que como cada septiembre, Cartagena se vuelve a vestir de misterio. Nos vemos en las jornadas, en la apertura, en el auditorio del Batel. Muchas gracias. Perfecto. Aplausos. 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 Aplausos.